bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado a ver una persona que tiene un coche con motor tdi que lleva inyectores bomba y el problema que tiene es que le está mezclando el aceite con el gasoil le ha cambiado la bomba tandem pero el problema sigue lo ha llevado a un taller y le han dicho que hay que cambiar los cuatro inyectores el problema es que tira humo por el escape huele muy fuerte y además tira bastante humo y pregunta a ver si le puedo dar algún consejo vamos a ver aquí el consejo que te doy es que no hace falta en principio cambiar los cuatro inyectores porque puede ser un problema simple con una de las juntas vale os explico este que veis aquí es un inyector bomba que lleva tres juntas esa junta que voy a señalar con el dedo esa junta naranja es una junta que lo que impide es que el gasoil que llega al inyector a través de la culata pues baje directo hacia el cilindro luego tiene otra junta en la parte superior que es para impedir que ese mismo gasoil pues no suba hacia arriba porque se mezclaría con el gasoil que va al retorno vale por ahí donde indica la flecha es por donde entra el gasoil a través de la culata entra presión luego tiene otra junta ahí arriba que estoy señalando con el dedo que esa es la junta que suele dar problemas porque lo que hace es que el gasoil que sale por ahí hacia el retorno pues lo que ocurre es que se mezcla con el aceite si falla esa junta igual que se mezcla el gasoil con el aceite se mezcla el aceite con el gasoil vale lo que ocurre aquí es que al mezclarse pues lo que pasa es que claro va a tirar más humo el motor del coche porque está quemando está quemando aparte del gasoil está quemando el aceite que está mezclado con el gasoil fijaros que luego ahí llega primero vais a ver que hay un gasoil en el aceite y vais a ver que hay aceite en el gasoil incluso si soltáis el tubo de admisión de aire vais a ver que también ahí vais a encontrar restos del gasoil porque sale también a través de la pcv ya sabéis que por la pcv para liberar presión del motor igual que que sale vapores de aceite pues al haber gasoil también se crean vapores de gasoil vale entonces eso cambia la mezcla en la cámara de combustión y eso hace que tire mucho humo por eso es raro tener que cambiar los cuatro inyectores primero habría que comprobar si el problema pues es de las juntas vale ahí normalmente no se cambia uno se cambian las juntas de todos los inyectores pero normalmente no se cambian los inyectores salvo que los inyectores estén mal vale pero primero se comprueban las juntas porque por ahí puede venir el problema de ese humo que huele fuerte y además bueno pues que tire tanta cantidad de humo precisamente por porque la mezcla está se está quemando además del oxígeno del aire y el gasoil pues también se está quemando aceite vale bueno este es el consejo que le doy aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal